6. Los piensos renales tienden a ser sosos, y este pienso en general gusta a los perros, por eso me decidí por él. Y sí, le gusta al que lo necesita y a otros dos que tengo. El resultado no lo puedo decir hasta que no le haga la analítica de nuevo pero en principio lo come bien, ha engordado que le hacía falta y tiene buen ánimo. Así que parece que está haciendo su función. Tiene muy buen precio, eso te ve lo valore. Calidad precio. Yo me decantaba más por uno sin cereales pero de momento probando este que además se de otros perros que les va bien en los resultados de la analítica. 5. Muy buen producto lo conocía porque se lo di a mi primer perrito. Lo compré por suscripción y me salía 3 euros menos y además llegaba puntualmente. Nunca había utilizado esta opción de compra recurrente de Amazon y me parece una muy buena idea para tener productos de uso común sin preocuparte por si se te olvido. Desafortunadamente he dejado de comprarlo porque mi perrito tras una cirugía de estómago ha quedado con muchos problemas de sensibilidad y gastroenteritis y necesita un pienso especial. Ahora está probando el pienso Advance Gastroenteritique. Llevamos dos días y de momento bien. Como tenía la compra recurrente cancele la suscripción a tiempo y no tuve cargos extras. Funciona de maravilla. Número 4. La verdad es que he probado varios tipos de alimento a mi perra que es una bodeguera andaluz grande y este ha cumplido sus expectativas y las nuestras. Es un buen alimento. A ella le gusta demasiado. Es nutritivo y en términos de precio está muy bien. Relacionado con la calidad del producto. Normalmente íbamos a la tienda a comprar su alimento, pero al verlo en Amazon ha sido lo mejor que hemos podido encontrar. Porque así lo pedimos a tiempo. Nos llega a la puerta de casa y sobre los tiempos previstos. Desearía que se mantuviera el producto en Amazon. Sobre todo porque sus precios son igual a los de la tienda. Número 3. Le doy 5 estrellas porque sé que a mi perra le gusta el sabor. Pero ojo, a pesar de ser para adulto, el grano es de tamaño junior comparado con otros piensos, tirando a pequeño. Si tu animal no es grande será perfecto, pero para la mía que es más larga que un día sin pan, y está grande zica se me hace pequeño el grano, aunque se lo coma muy bien. Número 2. No puedo decir que está buenísimo porque no lo he probado jajajaja, pero a mi perro le encanta, y además soy una maniática en los dientes, y no se le ensucia como me pasaba con otros piensos. Ya lo he comprado como 4 veces cambiando de sabores. Número 1. Siempre he comprado alimentación eucanuba para perros pues como creador de huskies encuentro la variedad, la composición y los complementos vitaminicos necesarios para que mi camada disponga de la mejor alimentación posible.